¡Hola amigos! ¿Qué tal? En este pedazo bidón llevo las herramientas de la bicicleta. No las llevo todas, me refiero que por ejemplo el hinchador y las cámaras de las ruedas pues las llevo aparte. Este bidón es de 850 mililitros, la fabrica en Italia y tiene esta particularidad que tiene un pequeño vaso y luego ya el resto del bidón. Mirad, aquí llevo pues un pequeño kit de herramientas de llaves Allen, destornillador, estrella, tengo también un destornillador plano y algunas llaves para de radios. Luego aquí tengo unos velcros, unas gomas, una vela, para que os pregunte qué tiene que ver una vela. Pues bueno, también mezclo con las herramientas de la bici también. Como mis rutas son tan largas y por tierra desconocida, aunque bastante habitada la verdad, que en Alemania está todo súper poblado. Pero bueno, no sé, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Una pequeña lija de algunos parches de la bicicleta y bridas. Aquí dentro llevo una sencilla cuerda. Esto es para, si se pincha la rueda, pues poder sacar la cubierta, son unos desmontables. Aquí llevo, pues lo típico si se te pincha una rueda y te quedas sin cámaras, pues tienes parches con su pegamento y también tiene dentro, además de por fuera tener este trozo de cinta americana que puede servir para muchas cosas. Tiene dentro una cosa que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que es cuando sacas la rueda y para que no se frene el freno de disco, pues tiene una lengüeta de plástico que se mete en el freno de disco y así no se bloquea si accionas sin querer la palanca de freno con la rueda sacada. Aquí dentro tengo, bueno, esto es un afilador para afilar la navaja Victorinos que siempre la llevo. Siempre llevo una Victorinos Handyman que tiene múltiples herramientas, la llevo aparte, no en el bote este. Llevo una bolsa de plástico que nos puede servir con muchas cosas y un pedernal, oye, que está prohibido hacer fuego en el monte y todo eso, pero no sé, un caso extremo de que te quedes tirado, que me quede tirado, cualquier cosa digamos de casos extremos. Tiene el fondo, al fondo caen algunos tornillos, algunas tuercas de la bicicleta. Aquí tengo un troncha cadenas para abrir y cerrar la cadena y un eslabón rápido también lo llevo dentro. Van cayendo pequeños tornillos útiles de la bicicleta. Esto lo llevo al fondo, el troncha cadenas lo llevo al fondo porque no es que sea difícil que se rompa la cadena, pero vamos, que no suele ocurrir muy a menudo, pero esto lo llevo al fondo del todo. También llevo unos guantes de látex para mancharme las manos con la cadena. Más tornillos de la bici, ya que tengo un cable de freno, por si se rompe, pero también bueno, podría servir también para un cambio de marchas también, pero bueno, para hacer una chapuza en ruta, eh. Y nada, ya está todo, eso podría añadir más cosas y tal, pero de momento esto es lo que llevo y no está nada mal. Ah, y se me olvidaba, una cosa. En la tapa, pegada con celo, llevo dos clavos y un par de agujas y yo siempre llevo mochila y me resulta muy cómodo y tal, no es una mochila muy grande y la verdad es que no noto, aunque me haga 100 kilómetros, no noto molestias en la espalda. Siempre llevo esta manta térmica dentro. Una manta térmica de dos metros veinte por uno cuarenta, doscientos gramos pesa. Reutilizable y además para emergencia es, además de para emergencia es para, tiene múltiples utilidades. Y como no, la Victorino's Handyman, que ya visteis un vídeo de ella, es muy completa. Esto pues también lo llevo dentro de la mochila, al lado y en la mochila llevo también el botiquín chubasquero y es un complemento de todo lo que llevo en el bidón. No. No.